Y puro Michoacán, compa, soy nomás Cariñito donde te hallas, con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, nomás Por ti preguntando Te dieron razón que andabas en las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas con rumbo del lago Acana Te vieron cuando pasabas por San Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Y saben en donde está, porque me la están negando Díganle que no enzago a yo y voy A Ciudad de Hidalgo Música Yo te seguiré buscando por esta tierra tan bella Ya me sueño acariciando esa carita morena Música A Uruapan iría a buscarte, Tacámbaro y Pedernales Música Pascuero y Villa escalante, también Ario de Rosales A ver si logro encontrarte, a ver si logro encontrarte para Remediar mis males Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde está, porque me la están negando Díganle que ando en Zaguayo y voy Pa' Ciudad de Hidalgo Música 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 Música